Nos fuimos a Londres, sin nada, sin tener nada pensado, nada buscado, nada. Estás hablando de la imagen como un factor, un elemento clave, ¿vale? Pero quiero que me hables de la... También has hablado de la música, ¿no? De estar en un contexto más folk, americano, pero vosotros tenéis más elementos. Hay rock, hay pop, hay muchas cosas. Pero, a ver, para ser un poco más como, no sé, como un científico, ¿no? Como diseccionando ahí. ¿Qué crees que...? Porque Chema Reis, sí, me cuentas toda esta historia que es preciosa ahí. ¿Qué vio en vosotros? O sea, ¿qué tenían vuestras canciones para que alguien así se involucre a moveros? Y luego el público, como tú bien dices, bueno, ok, hay toda una apuesta mediática, etcétera, etcétera. Eso se hace desde siempre. Pero, claro, puede no cuajar, ¿no? Porque tiene que haber un extra. Además, o sea, la imagen es importante, obvio. Pero, ¿qué crees que tienen vuestras canciones que engancharon con el público en ese momento? Bueno, creo que nosotros, en el momento que Chema Reis nos vio, estábamos muy rodados. Llevábamos tres años sin parar de tocar. Además, habíamos hecho ya como el viaje al cruce de caminos, ¿no? Ese viaje iniciático que todo músico tiene que hacer, en el cual firma el pacto con el diablo. Haces allá su destino. Como Robert Johnson. Exacto, como Robert Johnson. Y fue cuando nos fuimos en 2004 a finales, Arizona Baby, los tres, nos fuimos a Londres. Sin nada, sin tener nada pensado, nada buscado, nada. O sea, llevábamos los instrumentos y una mochililla con algo de ropa y ya. Y cuatro duros en el bolsillo. Y nos vamos a buscarnos la vida a Londres con la música. ¿Qué pasa? Que, bueno, inocentes nosotros pensábamos que, bueno, que iba a ser difícil, pero que algo saldría. Evidentemente, la realidad es otra y ves que, bueno, algo sale, pero siempre, como dice un amigo mío, siempre amas, pero menos. O sea, siempre avanzas, pero menos de lo que te gustaría, de lo que esperabas. Entonces, bueno, hubo que ir reconfigurando cosas, pero también eso nos fortaleció. En vez de debilitarnos, nos fortaleció. Porque nos dábamos cuenta de que en cualquier pub, pequeño pub que tocábamos, en una noche que tocábamos, a lo mejor cuatro bandas, flipaba el promotor, flipaban las otras bandas, flipaba el público. O sea, notábamos que había algo. Como mínimo sorpresa, lo cual ya es mucho. Y ya llama la atención. Una vez que llama la atención, ya se pueden fijar más. Y es cierto que luego hay sustancia. Esto también me lleva a la pregunta. ¿Qué vio Chema Rey cuando nos vio en Salamanca? Pues vio una banda que estaba rodada, vio una banda convencida, vio una banda que además se había curtido bastante en Londres, porque los compañeros, por tema laboral y económico, tuvieron que volverse al cabo de unos meses. Pero yo sí que me quedé, encontré un trabajo en una tienda de discos, en Notting Hill, y ya luego empecé a trabajar como profesor. Entonces todo eso nos sirvió para curtirnos mucho. Arizona Baby a lo largo de 2006 y 2007, bueno, incluso 2005, 2006 y parte de 2007, tocábamos muchísimo en Londres. Y eso curte, eso curte mucho. Y cuando veníamos luego a España, pues claro, la gente también se quedaba como, bueno, estos tíos, ¿de dónde coño han salido? Y todo eso nos valió mucho. Entonces Chema, yo creo que vio una banda curtida, una banda experimentada, una banda con buen gusto y sobre todo canciones. Yo creo que lo más importante es tener buenas canciones. Y eso es algo que yo, si bien no me considero un especialista de ningún instrumento, si en algo me he especializado es en escribir canciones. Es mi mayor, yo diría que es mi mayor cualidad como músico. Entonces, bueno, pues esa creatividad que también se desarrollaba, esa química, esa magia, la suma de tres músicos convencidos, que todos hicimos grandes esfuerzos priorizando el grupo por encima de problemas y de otras oportunidades posibles en otros ámbitos, pues sí que nos llevó a estar tan centrados. Y bueno, yo creo que también Chema se le juntó eso y que nosotros también tenemos una actitud y siempre damos espectáculo en directo, pero también se le juntó con que veía que había un momento en el cual ese folk americano de guitarras, y también inglés, desde Fairport Convention hasta Crosby, Stills & Nash o sabes lo que te digo, todo eso estaba volviendo a través de esas bandas que comentábamos antes, Wilco, Fleet Foxes, etc. Entonces, él vio que había ahí una ventana de oportunidad para nosotros si sabíamos aprovecharla y él creía saber qué vericuetos o qué rendijas intentar abrir y también él era muy fan de todo eso. Él creció con Dylan, con Crosby, Stills, Nash & Young, con Quicksilver, Messenger Service, con todas estas bandas de Grateful Dead, todas estas bandas de San Francisco que mezclaban el rock psicodélico con el folk americano, el country, el blues, y él veía todos esos elementos y eso lo echaba de menos en la música, y especialmente en España, y le pareció pues algo excitante, algo emocionante y se ilusionó, igual que nosotros. ¡Eh! Te recomiendo que hagas clic aquí. Vamos, aquí. ¡Clic, clic!